Bien, continuamos aquí con el análisis de 1 Juan 5.20, vamos nuevamente a repetir el texto y sabemos que Dios, el Hijo de Dios, ha venido y ha dado a nosotros entendimiento para que conozcamos al verdadero y estamos en el verdadero, en el Hijo, en su Hijo, Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bien, vamos a hacer algunas preguntas acá para poder entender mejor el texto. Dice al principio, y sabemos, la pregunta que haríamos aquí es, ¿qué sabemos? Por lo tanto, estaríamos entrando a un complemento directo, a una oración subordinada a sustantiva confusión de complemento directo. ¿Qué sabemos? Nos va a responder que el Hijo de Dios ha venido y ha dado a nosotros, o nos ha dado entendimiento. Entonces, ya respondemos, respondimos a la primera pregunta, que es, ¿qué es lo que sabemos? Ahora, ahora se introduce la conclusión gina para hablarnos sobre una circunstancia de finalidad. Entonces, Bilo, ya sabemos, ya lo sabemos, ¿qué es lo que sabemos? Ya lo sabemos, a través de esta oración que acabo de mencionar, que nos indica que lo que sabemos es que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado entendimiento. Ahora, le interesa al escritor decirnos cuál fue el propósito por el cual el Bilo nos dio entendimiento. Bueno, para que conozcamos al verdadero. Esta es la finalidad. ¿Sería para qué? O sea, ¿para qué vino a darnos entendimiento? Para que podamos, para que conozcamos al verdadero y no solamente al verdadero. Además de esto, nos va a decir algo más. Pero bueno, aquí tendríamos entonces la relación subordinada adverbial con función de finalidad. Dice además, y además de esto, además de indicarnos el propósito por el cual vino a darnos entendimiento, ahora nos va a decir y nos va a responder algo muy importante. ¿Qué es esto? Al verdadero, para que conozcamos al verdadero. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el verdadero? Eso es lo que nosotros necesitamos saber. ¿Quién es el verdadero? Entonces, nos va a decir, nos va a decir y estamos en el verdadero. O sea, para que conozcamos al verdadero y nos dice y estamos posesionados, locativo, que tenemos la preposición en locativa y estamos ubicados o localizados y en la esfera del verdadero. En el verdadero. Todavía hasta este momento no nos ha respondido quién es el verdadero. Así que entonces, aquí lo que necesitamos es tener una respuesta. Y estamos en el verdadero. Vuelve como a redundar para que conozcamos al verdadero y estamos en el verdadero. Pero necesitamos saber quién es el verdadero. Y necesitamos saber y estamos en el verdadero. Estamos ubicados en la esfera del verdadero. Pero, ¿quién es el verdadero? Estamos, ¿sobre quién estamos? Entonces, va a especificarnos ahora sí en el Hijo Jesucristo. Es su Hijo Jesucristo. Entonces, el asunto acá es que tenemos que preguntar, en este caso, cuando dice, ¿quién es el verdadero? El verdadero no dice quién es, para que conozcamos al verdadero. No sabemos quién es el verdadero. Entonces, ¿y estamos en el verdadero? ¿Y estamos dónde? Sería la pregunta. Porque si tenemos ahí un locativo, lo que tenemos que hacerle la pregunta es, ¿dónde estamos? Y estamos en el verdadero, en el Hijo, en el verdadero, ¿dónde? Estando en el verdadero, ¿dónde? ¿Quién es él? ¿Otro dónde? Porque, nos pregunta aquí, en el Hijo Jesucristo. No nos pregunta, ¿estamos en el verdadero? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿O por medio de quién? Jesucristo. No está preguntando eso. Sigue preguntando, ¿dónde? Entonces, si yo omito, solamente para efectos de comprensión, omito, esta circunstancia que tengo aquí, digo, para que conozcamos al verdadero y estamos en el Hijo suyo. No nos clarifica la situación. Por eso era necesario que Juan dijera, estamos en el verdadero. Para que conozcamos el verdadero, ¿cuál es el verdadero? ¿Quién es el verdadero? Y si estamos en el verdadero, nos dejan asco todavía, nos dejan suspenso. Ahora sí dice, en el Hijo, especifica y dice, en el Hijo Jesucristo. Entonces, queda claro que este ton alisidón se está refiriendo precisamente al Señor Jesucristo. Ahora, este es el verdadero Dios. Entonces, lo que tenemos aquí claramente a través del verbo corporativo es una oración atributiva. Que puede ser simplemente que esté indicando una simple cualidad del sujeto o esté identificándolo. ¿Cómo sabemos que estamos hablando de un recíproco, de un ecuativo, de una ecuativa o una identificativa? Bueno, precisamente porque no queda duda que este Jutus que tenemos acá es el sujeto. Está bien identificado. Y dice que es Él. Notemos el artículo que tenemos acá. Así que, si tenemos en el predicado nominal un artículo, sabemos perfectamente que estaría hablando de una oración atributiva, ecuativa, identificativa o definida. De manera que, el verdadero Dios y la vida eterna es el mismo, este que tenemos acá, el mismo Jesucristo. Así que, ¿quién es el verdadero Dios y la vida eterna? Jesucristo. Así que queda claro, no hay duda alguna, de que este no lo podemos hacer instrumental, porque no se nos está demandando. El texto no me demanda. Para que conozcamos al verdadero. ¿A quién? Al verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Dónde estamos? ¿Estamos dónde? En el verdadero. ¿Dónde? En el Hijo Jesucristo. Por tanto, no hay complicación alguna con este versículo y queda claro de esta manera. Gracias. Gracias.